Ya estamos, ya estamos. Uf, qué presión. Este es un vídeo que tengo muchísima responsabilidad en él porque me lo habéis pedido muchos. Sí, queríais saber cómo vencerle a un psicópata narcisista en una discusión. Ya sabrás en otros vídeos, si lo has visto, que hablaba de lo difícil que es poder ganarle en una discusión a un psicópata narcisista. Y varios me habéis escrito, no sé si serás tú también, en la caja de comentarios. Sí, Roberto, haz este vídeo, sí, queremos aprender. Bueno, aquí tenemos este vídeo. Este es el vídeo, entonces, que tal vez estabas esperando y tengo muchísima responsabilidad con ello porque la verdad que no quiero fallar. Espero darte información útil y para ello también nos valdremos de algún ejemplo. Sí, porque en un vídeo anterior te dije, utilizando el ejemplo de los políticos, que Miguel Tellado del Partido Popular había dado unas señales de una posible estrategia ganadora que no aprovechó del todo. Pero sí que la señal está ahí y entonces verás de qué se trata. Utilizaré ese vídeo para demostrártelo. Pero quiero hacerte un menú de todo. Aquí tendrás un consejo, el consejo más importante para vencerle a un psicópata narcisista. Una recomendación, que es importantísima que lo tengas en cuenta cuando apliques ese consejo. Dos errores que debes de evitar y, si todo esto no fuese suficiente, si todo esto no te dejara satisfecho o satisfecha, entonces espérate hasta el final del vídeo porque te daré un remedio final que, en caso de no servirte todo lo anterior, ese sí que podría valerte. Así que no lo vamos a demorar. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Aquí estamos. Antes de ir al ejemplo de Miguel Tellado, que lo dejamos para la segunda mitad del vídeo, tengo que hacer una precisación. Es posible que con lo que te vaya a decir no te quedes satisfecho o satisfecha. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces uno piensa que existen una serie de remedios que son la panacea y valen para todos en cualquier caso, en cualquier circunstancia. Bien, en este caso no es así. No hay un remedio definitivo contra los psicópatas narcisistas. No existe una estrategia que sea fácil de aplicar y que sea ajena a un esfuerzo y a un sufrimiento. Y esto te lo tengo que decir porque el camino que vas a emprender siempre que te topes con un psicópata narcisista va a ser un camino de muchísimo dolor hasta salir de ahí. ¿Y por qué te digo hasta salir de ahí? Porque el único camino posible es la salida, lo que muchos llaman el contacto cero. Es decir, no tener relación alguna con esa persona. Lo que ocurre es que muchas veces cuando esto sucede y son compañeros de trabajo, son relaciones sentimentales, lo tenemos en una relación familiar, un hijo a un padre, un padre a un hijo o una hija. O incluso en el mundo de la política te vas a tener que ver constantemente con esas personas y va a ser muy difícil aplicar el contacto cero, como entenderás. Y esto implica un camino a emprender, un camino lleno de dificultades, de trampas que te va a atender el psicópata narcisista para seguir amarrándote, para seguir extorsionándote o estafarte emocionalmente y debes de saberlas reconocer para ladear ese campo minado. Sí, campo minado porque la gran mayoría de las personas que han estado en relaciones con psicópatas narcisistas cuentan esto, cuentan esa sensación de estar constantemente caminando por un campo minado, que no saben el paso que van a dar, qué tipo de respuesta va a generar en la otra parte. A veces una respuesta agradable que te adula, que te genera una sensación de gratitud y de querer seguir con esas personas y otra vez es una respuesta de devaluación, una respuesta de ninguneo, una respuesta de soberbia que te hunde hasta el fondo y te hace sentir prácticamente una mierda. Y esa alternanza de recompensa, ese refuerzo alternativo, a veces incluso aleatorio, hace que funciona como una maquinita, como una slot machine, una maquinita de esa que le echas el dinero para ver si ganas. A veces ganas, a veces pierdes, pero ese refuerzo intermitente al final genera una adicción. Una adicción a esa relación donde tus sentimientos de culpabilidad y tus vergüenzas van a jugar en esa ecuación un papel importante que te va a seguir enganchando. Enganchando en esa relación en la que, sí, el psicópata narcisista no tiene ni vergüenza ni culpabilidad y entonces podrá entrar y salir y usarte como quiere. Por tanto, cuando hablamos de debatir con un psicópata narcisista, realmente no podemos debatir. Porque el debate se va a convertir en una discusión. Y la discusión en un chantaje emocional, en una extorsión, en una estafa, en una devaluación con el fin de hacerte daño, hacerte sentir culpable, hacerte pasar vergüenza, amarrarte, por tanto, emocionalmente, con el fin de obtener lo que quiere. ¿Por qué sucede esto? Porque el psicópata narcisista no atiende a la ley de reciprocidad en las relaciones. Por lo que no hay nada que intercambiar para un psicópata narcisista. Lo que tú entiendes que es un debate para construir algo que se basa en un intercambio sincero de información, para el psicópata narcisista no funciona así. La persona psicópata narcisista no atiende a la reciprocidad, no espera darte algo, solo espera obtener algo. Él o ella solo recibe de ti. Y entonces tu expectativa en algún momento a obtener algo te llevará a seguir intentándolo, seguir intentándolo. Y de vez en cuando obtendrás esa pequeña recompensa que te valdrá la pena para seguir intentándolo, pese a varios fracasos, de ahí en adelante hasta la siguiente pequeña recompensa, la siguiente pequeña migaja que te dará. Así es como establecen las relaciones en el trabajo, en los sentimientos, en la política, los psicópata narcisista, dando a cada uno de vez en cuando una pequeña recompensa, ejerciendo ese poder con el fin de tener a todos como boquitas agradecidas, esperando que llegue su momento. Un poquito como sucede, por ejemplo, a día de hoy, con los medios de comunicación que reciben subvenciones necesarias para su subsistencia, ¿de parte de quién? De parte del gobierno, ¿verdad? Por tanto, con un psicópata narcisista no puedes cooperar, no puedes construir nada que aporte un valor, que permita construir algo valioso entre los dos, valioso para ambos, porque para él o para ella, la palabra compartir no existe. Él o ella sienten que si hay algo valioso, ese algo valioso debe de ser algo reservado exclusivamente para ellos. Lo que es valioso nunca lo compartirá, se lo quedará para sí. Y tratar de debatir con una persona con estas características es como jugar contra una pared. Siempre te vendrá devuelto el balón, la pelota, todo rebotará en él o en ella para volver a ti. Y ese mecanismo te obligará a ti a tener siempre la responsabilidad de la prueba, la responsabilidad de la respuesta, la responsabilidad de dar solución al problema. Y es por eso que los psicópatas narcisistas son muy propensos a levantar muros. ¿Te acuerdas eso de levantar el muro contra fuerzas reaccionarias, verdad? Pues mira, ahí lo ves, fíjate cómo ya van encajando algunas piezas, ¿no? Por tanto, todo lo vuelve un psicópata narcisista a lo emocional, para que lo tomes en personal, porque sólo en ese plano, sólo cuando convierte la discusión en algo personal, en algo, por tanto, vinculado a las emociones, puede extorsionarte, puede estafarte, puede obtener algo de ti sin tener que darte nada a cambio. Te sentirás culpable y te sentirás en la necesidad de tener que hacer enmienda, de tener que remediar todo aquello por lo que te está haciendo sentir culpable. Por tanto, con un psicópata narcisista no puedes ir por la vía directa, no puedes ir siquiera a acusarle. Mejor, no vayas a nada, ni lo intentes. No puedes interactuar porque toda interacción la convertirá en una oportunidad para extorsionarte, estafarte o culparte. Todo lo convertirá en un ataque hacia su persona que le estarás practicando tú, con el fin de tener las razones para levantar ese mudo o entrar en ese conflicto, y lo usará para culparte, acusarte, proyectar en ti todo lo que esa persona te está haciendo creer que tú le estás haciendo para hacerte sentir mal porque así y sólo así es como puede obtener algo de ti. Y entonces, si tú le acusas de algo, y esto es muy importante, le estarás dando una oportunidad. Cuanta más acusaciones, más minutaje, más tiempo a disposición, más tiempo le estarás concediendo, por tanto, más oportunidades para expresar su victimismo, su prepotencia o su soberbia, para ningunearte, acusarte o devaluarte. Cuanta más acusaciones, cuanta más demandas, cuanta más peticiones le harás, más tiempo le darás a disposición para culparte, para hacerte sentir mal. Por tanto, todo tipo de comunicación con un psicópata narcisista que le concede la oportunidad de la réplica, será tiempo a su favor para poder ganar. Y piénsalo esto de cara a los políticos, lo que puede suponer. De cara a, por ejemplo, el Congreso de los Diputados. Toda acusación que se le haga a un psicópata narcisista le permitirá disponer de tiempo, por tanto, cámaras, micrófonos, atención de las personas, para poder vender su delirio, para poder contar lo que él o ella quiere y manipular incluso a todos los demás, gozando de ese tiempo para poderse explayar. Por tanto, acusar a un psicópata narcisista significa darle el tiempo y el espacio para hacer más grande y más visible su delirio ante ti y ante los demás, pudiendo llegar incluso a utilizar a los demás en una triangulación para manipularlos y volverlos en contra tuya. Más preguntas, más peticiones, por tanto, más oportunidades para sus excusas, su relato, su gaslighting y colar sus delirios para machacarte y convencerte o convencer a los demás para ir en tu contra. Más intentas acusarle, más intentas sacarle los colores y más tiempo y atención obtendrá por tu parte y por parte de los demás para poderos convencer de sus delirios. Y llegado a aquí, llegado a este punto, vamos a los consejos. Si quieres realmente ganarle a un psicópata narcisista, lo primero que tienes que hacer es eliminar, y te repito, eliminar toda esperanza de ganarle y de emprender una lucha contra él o ella. Por tanto, si quieres ganarles, tienes que iniciar a pensar precisamente en que eso no es ninguna batalla, que ahí no hay nada que ganar para ti. Que la medida en la que tú emprendas esa lucha, al final acabarás desgastado y él o ella llegará en algún momento a darle la vuelta, encontrará la fisura. ¿Por qué? Porque tiene experiencia y tiene habilidades para hacerlo. Por tanto, la mejor manera de ganar es no jugar, no entrar a ese juego, no darle ese tiempo, no hacerle esas concesiones para que vaya vendiendo sus delirios y sus películas a ti y a terceros. Debes de eliminar todo tipo de energía, porque toda energía que tú inviertas en esa relación será usada al final en contra tuya. Por tanto, no le des esa oportunidad, y ese es el consejo. Si quieres ganar a un narcisista, a un psicópata narcisista, aléjate, contacto cero. No emprendas ninguna lucha, ninguna batalla, ni pienses siquiera quererle ganar o vencerle con argumentos. Pero eso no te va a bastar, y por eso debo de darte alguna recomendación, una recomendación concreta. Porque al alejarte, al no querer emprender esa batalla, él no se va a retirar, ella no se va a retirar. Te va a buscar, te va a buscar las cosquillas. Y cuidado con las represalias. ¿Por qué? Porque usará tu ausencia, usará tu indiferencia, usará tu negativa en quererte relacionar con él o con ella como excusa para acusarte de hacerle el vacío. De decir que tú eres la mala persona, que le estás haciendo mobbing. Y esto en entornos empresariales, en entornos organizacionales, sucede mucho. Como no quiero relacionarme con esa persona porque me hace daño, porque me hace sentir mal, evito al máximo todo tipo de relación con ella. Y al evitarla, dejo un espacio entre él y ella, que esa persona irá ocupando, bien para ganar más poder, y usarlo en contra tuya, eso es importante, o bien para acusarte en algún momento de no ser buen compañero o buena compañera. O sea, fíjate cómo su manera torticera de retorcer la realidad, lo que ocurre para usarla a su favor, incluso ante esas evidencias, ante esas situaciones, puede volverse en tu contra. Por eso te decía al principio que no hay un camino fácil, no hay un camino que sea ajeno al dolor, al sufrimiento, al esfuerzo. Pero es importante en esa circunstancia que te mantengas fuerte, que no entres en ese juego, porque es un intento de volverte a meter en su vórtice, en su torbellino, en atraerte hacia él o ella para hundirte definitivamente. Es importante que lo hagas como medida de protección si te alejas, y no como intento de hacerle el vacío o de castigarle. Ah, mira, no le voy a ver, así se entera. No, eso entonces es una señal de que estás emprendiendo una lucha, de que estás tratando de ganarle, de que estás en la batalla. Cuidado con no convertir eso en hacerle el vacío, porque entonces serías tú quien estaría triangulando con terceros para hacerle sentir mal, para que esa persona, de alguna manera, no tenga relación con otras personas. Y entonces eso será demostración de que sigues en esa lucha, de que realmente no has abandonado la esperanza de ganarle, sino que estás tratando de ganarle a través de hacerle el vacío. Y esta sería señal, por tu parte, de seguir estando implicado en esa batalla, e implicado en quererle ganar. Debe de ser realmente un contacto cero sin cero, un contacto cero como medida de protección. Y cuidado con los argumentos que le das, pero los argumentos que tú debes de darte a ti mismo, a ti misma, debe de ser ese, debe de ser que estás utilizando esa medida como una medida de protección de tu salud mental, de tu bienestar, y no una medida para castigarle. ¿Vale? Eso es importante. Tampoco entres en más discusiones, en más argumentos, porque te lo buscará. Porque fíjate, la medida en la que tú le vas a decir, me estoy protegiendo porque me siento mal, cada vez que me hablas, cada vez que hablo contigo, me haces sentir culpable. Y fíjate ahí, otra vez, estarás abriendo la oportunidad para que él tenga espacio y tiempo y ocasión para utilizar todo eso y volverlo en contra tuya. ¿Pero qué estás diciendo? Me estás acusando, pero siempre así y otra vez vuelve a proyectar en ti y acusarte de hacerle daño. Por lo tanto, debes de tener muchísimo cuidado en eso. Y no cometas algunos errores que te debo de alertar al respecto. Tal vez, de hecho, estés pensando que podrías usar sus propias estrategias si en el fondo te ves como que quieres luchar contra esa persona, que no quieres el contacto cero, que quieres emprender la lucha y crees que a lo mejor tienes las habilidades, eres más inteligente, tienes la verdad de tu lado o tienes la razón de tu lado y crees que todo esto te va a permitir ganar. Siento decirte que no. Siento decirte que no te mientas a ti mismo o a ti misma con esas excusas para ti, excusas para mantenerte en esa lucha porque no te van a servir. Pues sí, porque si crees que sabes aplicar de manera más efectiva que él o ella, las estrategias que él o ella está utilizando y le salen naturales desde toda su vida, por tanto, que tiene más experiencia usándolas, eres un iluso o una ilusa. No sé, allá tú. Pero debes de considerar que tú estás tratando de aplicar una estrategia que no son tuyas contra una persona que tiene toda su vida aplicándola a distinto contexto. Pero si aún así tú crees que tienes evidencias en tu pasado de haber aplicado estas estrategias y que puedes luchar más o menos al mismo nivel contra él o ella, entonces debería plantearte si tienes tanta experiencia, tú también eres tan bueno o tan buena. ¿No serás que tú también tienes algún rasgo de psicópata narcisista? Entonces esto ya es una lucha destructiva entre dos psicópatas narcisistas. Piénsalo. Porque entonces no sigas viendo este vídeo. Pues ve ahí, estrellate o estrellado entre los dos y Santas Pascuas. Yo desde luego no te voy a ayudar a convertirte en un psicópata narcisista o en ampliar, digamos, tus recursos para ganarle en una batalla entre villanos, por así decirlo. Por tanto, no cometas ese error, pero no cometas otro error que debes de evitar. Si te crees más listo, más lista y crees que puedes ganar por tu mayor inteligencia, eso significa que estás en el ajo, eso significa que estás involucrado o involucrada en esa relación y la sigues viviendo como una batalla, una batalla en la que quieres prevalecer en el hasta que no abandones esa necesidad o ese deseo tuyo de querer prevalecer, estarás mintiéndote a ti mismo, a ti misma. Por mucho que te sienta más inteligente, por mucho que sientas que tienes la razón o la verdad de tu parte, ten cuidado, ten cuidado porque él acabará ganándote por talento o por desgaste. Sí, por talento, porque tiene más talento que tú a la hora de manipular, ya lo hemos dicho. O por desgaste, porque por mucho afán, por mucha motivación que le pongas, él tiene un manual de resistencia aprendido en toda su experiencia. Fíjate, manual de resistencia suena al libro, ¿verdad? En definitiva, no pienses que le vayas a ganar porque tiene la razón o por tus mejores habilidades, porque eres más inteligente. No, eso no funciona así. Porque él te ganará por su talento o por el desgaste. Porque si no lo consigue con el talento, lo conseguirá con el desgaste. ¿Por qué? Porque tú en el fondo, si no eres un psicópata narcisista, serás más sensible que él o ella. Y en algún momento, te sentirás culpable, sentirás vergüenza, cosa que él no va a sentir o ella no va a sentir. Y por tanto, ahí aplicará su ventaja competitiva en contra de ti. Él no siente eso porque él no tiene acceso a esas emociones. Tiene bloqueado el acceso a esas emociones. Y por tanto, al final te ganará. Al final, él no te ganará por inteligencia o por razón, sino por habilidades o por desgaste. Porque tiene una habilidad que tú no tienes o porque es más resistente que tú a la corrosión emocional. Él tiene aprendido un manual de resistencia que en el fondo es un manual de psicopatía. Y todo esto me recuerda a una frase de Mark Twain que decía nunca discutas con un idiota. Te hará bajar a su nivel y te ganará por experiencia. Bien, con los psicópatas narcisistas es algo parecido. La podemos transformar en nunca trates de vencer a un narcisista en una discusión usando sus estrategias. porque será demostración de que has bajado a su nivel y además, habiendo bajado tú a su nivel, él sigue contando con la experiencia de su parte que tiene más que tú y por tanto con esa ventaja competitiva con la que acabará prevaleciendo sobre ti. Espero con esto haberte dado digamos una idea muy clara sobre qué hacer y qué no hacer. Pero ahora vamos a ver un ejemplo de todo esto con dos minutos de un vídeo de Miguel Tellado que en el Congreso de los Diputados dirigiéndose a la bancada del gobierno hizo algo un día en el que todo el mundo le tiraba a Pedro Sánchez y fíjate lo que hizo. Señora Díaz esta pregunta es para usted pero créame que no necesita ni contestarla porque realmente no va con usted. La radiografía de la España actual es que en este pleno el Partido Popular ha traído una ley para ayudar a los enfermos de la ELA y el Partido Socialista trae una ley para beneficiar a políticos corruptos y que no rindan cuentas ante la justicia. Señora Díaz ningún ministerio de sumar está implicado en esta trama pero lo que le pido es que se aparte no mantenga el silencio cómplice de todas estas semanas. Has visto aquí un inicio es un atisbo de gestión que podría ser eficaz aunque después Miguel Tellado pues la ha cagado en otro aspecto ¿vale? Pero que podría ser muy interesante un día en el que todo el mundo le daba a Pedro Sánchez le daba al Partido Socialista porque es una trama del Partido Socialista Miguel Tellado dirige una pregunta a alguien del gobierno que estaba ahí que pertenece al gobierno pero no es del Partido Socialista es decir centra la atención en otra persona. Esto es muy eficaz en el sentido de que en lugar de dar tiempo en lugar de dirigir las preguntas a las personas implicadas con el fin de luego cederle ese tiempo que ellos van a utilizar para tratar de manipular con su delirio directamente se evita que ellos puedan disponer de ese tiempo y se trata con otras personas es una forma digo una forma de iniciar algo que podría ser bastante útil a la hora de trabajar o tener que relacionarte porque no puede hacerlo de otra manera con un psicópata narcisista ¿por qué? porque lo tienes en tu lugar de trabajo lo tienes en otras circunstancias donde lo puedes eliminar no puedes realizar el contacto cero porque para hacer el contacto cero deberías marcharte también es una opción márchate y no te dediques a eso pero cuando los psicópatas narcisistas se hacen con el poder se hacen con las instituciones el marcharse puede ser muy contraproducente ¿por qué? porque al final te van a someter al final si tú renuncias a la lucha has renunciado prácticamente a tu libertad te conviertes en un siervo en un esclavo y van a poder hacer contigo lo que quieren es evidente como los monjes saulines que llega un momento que un monje por muy religioso por muy pacifista que sea también debe de estar preparado para la lucha y esto los saulines lo sabe muy bien y por eso cultivan la templanza del cuerpo y de la mente sin dejar de lado también las artes marciales porque cuando todos los recursos fallan la lucha se convierte en el único elemento para sobrevivir si no quieren que si no quieres que ellos al final te sometan o te aniquilen pero claro cuando entramos ya en la lucha no es una discusión ya estamos hablando en una lucha y aquí tú me dirás pero Roberto entonces me está diciendo que vamos a ir hacia una guerra civil la única manera de luchar contra este tipo de personas es la guerra civil no, no lo es porque en un estado de derecho existe el sistema jurídico y ahí es donde debemos de ir te acordarás que te dije quédate hasta el final porque te diré algo importante que si no te vale todo lo demás debe tenerlo en cuenta y este es el último consejo el más importante de todo en una situación donde tú no te puedes apartar y la discusión es inevitable si es bueno tratar de generar el menor número de interacciones posibles para evitar dar ocasiones para que ellos puedan utilizar ese tiempo para manipular a más personas pero cuando todo esto falla no queda otra cosa en un estado de derecho que recurrir a la justicia sí porque los psicópatas narcisistas en su afán de querer ejercer el poder al final cometen errores al final cometen delitos y esos errores y esos delitos pueden ser penables jurídicamente cosa que está ocurriendo aquí ahora en España estamos viendo como están saliendo tantos supuestos delitos cometidos por unas personas que se han aprovechado de su cargo de su poder para hacer el mal para aprovecharse de nosotros y ahí es cuando la justicia debe de actuar por esa razón digo que Miguel Tellado ha dado ha enseñado lo que se puede hacer que es evitar darle espacio a esas personas para que hablen eso es importante pero también ha cometido un error porque al final señalando señalando y señalando aunque sea hablándole a otra persona lo que está haciendo es triangular es triangular en este caso con Yolanda Díaz con el fin de que se aparte de todo esto y le deje en evidencia al resto del gobierno y esta en el fondo no es una verdadera renuncia a la lucha es una triangulación por tanto señal de que para Miguel Tellado pero por tanto señal que Miguel Tellado sigue en esa lucha lo único que está haciendo es utilizar unas herramientas también de psicópata narcisista para volverla en contra del propio gobierno que es la triangulación lo correcto por parte de Miguel Tellado sí que ha sido dirigir las preguntas a Yolanda Díaz evitar dar tiempo para que los demás den sus explicaciones y traten de convencernos con su delirio sí pero podría haber seguido esa vía sin hablar tanto de todos esos delitos porque para ellos ya hablará la justicia por tanto cuanto más evitas que todo esto sea fuente de debate dentro del congreso y cuanto más promueves que sea la justicia que funcione y que opere en base al estado de derecho para al final imputar y juzgar a los criminales o supuestos criminales por sus crímenes o supuestos crímenes más estarás haciendo para no darles espacio para hablar desde la tribuna y para tratar de convencer con sus delirios y con sus artimañas a ti o al resto de la población con el fin de volverla en contra tuya ahí está digamos el acierto por un lado y el error de Miguel Tellado desde mi punto de vista por tanto si una oposición cree que está delante de un grupo de psicópatas narcisistas lo mejor que puede hacer es eliminar todo esto del debate político y dejar que la justicia corra haga su trabajo y sí tratar de proteger precisamente que esa justicia no acabe siendo manipulada pero también una forma de proteger la justicia para que no esté manipulada es precisamente tratar de eliminar todo esto del debate político y esto es lo que considero que podría hacerse cuanto más quitamos del debate político todo esto menos ocasión por parte de las personas que practican malhechores de poderse justificar y más posibilidades para que la justicia al final haga su trabajo emita sus sentencias y si de verdad esos malhechores están entonces las personas responsables serán culpadas incriminadas por ello y apartadas por tanto de la vida política y de la vida pública y lo cual sería desde luego desde mi punto de vista el mejor escenario posible depurar a la política de este tipo de perfiles con el fin de que se pueda regenerar y que se pueda tener otra forma de dirigir a un país y de dirigir a una nación pero serán capaces los políticos de conseguir esa regeneración cuando la política y la estructura de los partidos políticos que lleva a las personas a esos puestos y a esos escaños en el fondo es un sistema antidemocrático basado en relaciones mafiosas donde al final los que prevalecen y por tanto los que tienen la visibilidad necesaria para ser elegidos deben de poseer necesariamente esas cualidades de psicópatas para lograr esa visibilidad y aprovecharse con el voto de los demás ahí tal vez no tenemos tanta esperanza pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista al respecto te esperaré en los comentarios para leerlos y contestar dar lugar a debate si fuera necesario si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad y observando el comportamiento de los políticos para conocer mejor cómo funciona la psicología en los entornos de poder y aprender qué hacer para protegernos de aquellos que quieren alcanzar ese poder para usarlo al final para sus propios beneficios y en contra de nosotros con esto es todo un beso y nos vemos en el próximo mua ¡Gracias!